El querer prender una vela a las imágenes de santos que veneraba hizo que esta anciana mujer sufra serias quemaduras en diversas partes de su cuerpo, al caer la vela prendida al piso y prenderse algunos papeles almacenados en esta habitación. O sea, le ha comenzado a prender las cosas del suelo y se ha quemado ella. El incendio se inició en este cuarto, en cada uno, en el segundo piso de esta vivienda, en cada una tercera cuadra de la calle Sánchez Trujillo, en Cerro Salaverde. Vamos de pasada, vimos que no era un solo efectivo, así que vinimos a apoyar, como todo bombero hace. ¿En qué situación han encontrado el incendio? Cuando llegamos estaba esa habitación que está atrás prendida, al otro lado también había otro ambiente que se conecta por el otro lado, por la subida, que también estaba prendida, así que fue apoyar directamente, ayudar al efectivo más que todo a ponerse el equipo de aire en lo que podamos con la escalera, porque así no se puede entrar, ¿no? Así es, no a las medidas de seguridad, así que por fuera. Una vez que ya estaba ya sin fuego, sin temperatura, ya pudimos entrar a chequearnos, a verificar. ¿Qué había en el interior? Artículos de una vivienda, camas, roperos, roca, todo eso es lo que hemos podido ver, ¿no? ¿El doscientos ha quemado? Sí, estos dos ambientes, sí, están bien quemados. Angélica Egochaga Vargas, de 92 años, y su hijo Wilfredo Osorio Egochaga resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y brazos, durante el incendio que se inició en la cocina ubicada en el segundo piso de esta vivienda. Entonces han subido a salvarla a ella, el yerno, y mi cuñado acá abajo fue con la desesperación, han subido y también se han quemado la cara. Aparte de la cara. Sí, se han ido al hospital. Ahorita está llegando el hijo de Hilo. ¿Tenía papeles? No, todo era, pues, ropa, frazadas, los colchones, las camas, todo fue de mi cuñado al otro lado, también con el viento, ha quemado la puerta, ha llevado al otro lado y Sardi también al otro lado. El fuego pudo ser controlado luego de una hora de arro trabajo del personal de la compañía de bomberos, el mismo que afectó parte de esta vivienda. La idea es que en estos eventos llamen a los bomberos lo más rápido posible, a veces la gente trata de apagarlo como puede y cuando se le va de las manos recién llama y demora, y son minutos, cuesta.